El jugador Arsensina se unirá al primer equipo después de convencer al cuerpo técnico en los entrenamientos. Un joven futbolista de 19 años proveniente de la Liga Islandesa y que ya sabe lo que es la Liga Española, debutó en tercera división siendo juvenil. A su favor, el gol, 55 tantos y las ganas con las que llega el conjunto albirrojo. Guti solo cuenta con David Kams como delantero. Cristian Núñez y Cristian Jiménez del B podían suplir esa carencia del primer equipo, pero las lesiones se lo están impidiendo. Lo mismo sucede con Dani Hoyos en la enfermería por problemas musculares. El jugador Arsensina será presentado hoy martes 11 de octubre en el Estadio Nuevo Mirador. En otro orden de cosas, una nueva iniciativa solidaria se llevará a cabo por parte de la directiva de la Algeciras Club de Fútbol que ha visitado hoy la sede de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Algeciras, AFA. Su presidente Ricardo Alfonso Álvarez cumple así con los compromisos del club tras la reunión celebrada en el Estadio Nuevo Mirador. En lo deportivo, la Algeciras Club de Fútbol sin tiempo para pensar en lo ocurrido en Gerena recibirá mañana miércoles a las 18 horas al Club Deportivo Guadalcacín en el Nuevo Mirador.